¡Hola a todos! Y bienvenidos de nuevo a Pocket Mirror. En la parte anterior estábamos en el jardín de camino a la casa de muñecas de Fleta, pero por alguna extraña razón el jardín se transformó en un laberinto y nos tocó andar buscando el camino correcto. Pero después de varios intentos fallidos, Fleta se cansó de nosotros y luego nos tocó buscarla, pero bueno, el caso es que conseguimos salir. Y pues una vez llegamos a la casa de muñecas, entramos y demás, y no nos dio tiempo a ver demasiado de la casa, solo vimos la primera planta y luego en la siguiente una de las habitaciones que fue donde hicimos el primero de los juegos estos que son para conseguir los finales de Fleta. Así que nada, pues vamos a continuar y a ver qué tal se nos da. A ver si tengo la misma suerte con los demás juegos. Creo que era esta. Igualmente no tengo ni idea de cómo será de grande la casa de Fleta. Me encanta cómo se ha teletransportado la prota. Vale, pues vamos para arriba. A ver, habíamos mirado la sala esta de la izquierda, que era la de las cartas, así que vamos a la derecha. Aquí es donde normalmente tomo el té con Egliet. Eso suena maravilloso. Gracias, señorita. Vale, aquí te vamos a ver calabazas. ¿No hace un gran día hoy, señor calabaza? Por supuesto, señor calabaza. Qué pinta. Ya vea. Hey, señorita. ¿Puedo hacerte una pregunta? ¿Qué es, señor calabaza? He escuchado que vas a perder ante Fleta en cualquier juego que juguéis. ¿Es verdad? No. Voy a ganar. Oh, calabaza. Me siento halagada. Maldita calabaza. Aunque probablemente si dijese lo contrario, mataría a la calabaza, así que mejor no hacerlo. Vale, una colorida a disposición de dulces están en la mesa. ¿Tienes hambre? Vamos a sentarnos y beber un poco de té. Sí, vamos. Simplemente no te comas ninguno de mis favoritos. En realidad, intento no comerte nada. Joder, me muero de hambre. Solo bebet el té o algo. ¿A qué te refieres? Las chicas rellenitas siempre se casan las últimas. ¿Verdad, Egliet? Dios mío, esta tía, ¿en serio? Venga, vamos a sentarnos. Fleta, ¿puedo hacerte una pregunta? Por supuesto. ¿Qué es? ¿Por qué eres siempre tan mala conmigo? ¿He hecho algo que te molestase? No, no realmente. ¿Por qué preguntas? No lo sé. Siempre estás de mal humor, así que pensé... No eres muy buena pensando, ¿verdad? Pobrecita tía. Mire, Egliet, he hecho que se ponga triste. Totalmente. ¿Totalmente qué? Fleta... Fleta... ¿Qué quieres? No puedes ver que estoy ocupada hablando con Egliet. Oh, lo siento, no quería... ¿No querías? No quería molestarte. Bueno, lo has hecho. ¿Verdad, Egliet? Lo siento mucho, Fleta. Yo... Yo no sé lo que he hecho, pero nunca quise molestarte. Hmm... Entonces, ¿qué te parece si me lo demuestras? ¿Cómo? Muéstrame esa cosa que siempre llevas contigo. Mi espejo de bolsillo... No creo que sea buena idea, seguro que te lo rompe o algo. Ajá. Muéstramelo y te perdonaré. Yo... Bueno, acabo de guardar. O sea, bueno, quiero decir, acabo de empezar. No he avanzado mucho, así que... Voy a probar, a ver qué me ocurre. Enseñárselo a Fleta. Está bien, pero tienes que tener mucho cuidado. Es realmente importante para mí. ¿Por qué es tan importante? Apuesto que ni siquiera es oro. No es como si tuviese tanto valor. Cállate, Egliet. Estoy teniendo cuidado, ¿no puedes verlo? ¿Y bien? ¿Por qué es este juguete tan importante para ti? No es un juguete. ¿No? ¿Eh? ¿Realmente está hecho de oro? No sé de lo que está hecho. ¿Entonces qué? ¿Cómo puedes no saber de lo que está hecho? Yo simplemente no lo sé, Fleta. ¿Entonces por qué lo llevas a todos lados? No estoy segura. Simplemente es algo realmente importante para mí. Siento que siempre tengo que tenerlo cerca de mí. Quizás un poco como Egliet y tú. Siempre estáis juntas, ¿no? No te atrevas a comparar a Egliet con un juguete. No te atrevas a comparar a Egliet con tu estúpido espejo de volumen. ¿Entiendes? 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 ¿O voy a tener que pegarte para hacer que entiendas? Fleta, relájate, Dios mío. Me da miedo. Esta tía se va a volver loca. Al final va a ser Yandere, de verdad. Ya verás. Socorro. Pero Egliet, estaba siendo mala. Sabes que nunca haría eso, ya. Ahora cállate, o no te daré de cenar. Vale, pero no es porque me sienta mal ni nada. Yo, Fleta, siento terriblemente lo que acabo de decir. Por favor, no pienses mal de mí, ya que solo soy una niña pequeña. Parece que Egliet es la única que tiene un poco de sentido común. Aunque también es un poco cruel, pero bueno. Parece más normal que Fleta, al menos. Solo quiero ser tu amiga, así que por favor acepta mis disculpas. Es suficiente, Egliet. Lo siento también, Fleta. No quería herir tus sentimientos. Acepto tus disculpas. ¿Podemos ser amigas de nuevo? Está bien. ¿Aún quieres jugar conmigo? Está bien. Vamos, aún hay un montón de cosas que quiero mostrarte. No puedo esperar. ¿Qué escena tan extraña? O sea, entre el screamer y la reacción esta que daba miedo de Fleta me queda un poco rayada, tío. Ay, algo malo va a pasar, o sea, seguro. Fleta me va a intentar matar en algún momento segurísimo. Vale, pues me toca ya escribir encima de la partida 1. Dios mío, Fleta me da miedo. A ver, ¿qué tenemos por aquí? Eh, ¿aquí no hay nada? Esta es en realidad mi habitación más especial. ¿De verdad? ¿Pero no se ve nada? Ajá, es una habitación mágica. Se volverá en cualquier cosa que desees. Todo lo que tienes que hacer es pedírselo. Ya veo, es increíble. Deja que te lo muestre. ¿Qué color te gusta más? Realmente me gusta el rojo. Pero a mí no me gusta el rojo. Ekliet lleva rojo. O sea, a lo mejor a ella sí le gusta. No importa. Solo elige entre rosa y azul. ¿Cuál te gusta más? Azul, azul. ¡Sí, es de las mías! Pero seguro que ahora esta dice que no. Me gusta el azul. Pues a mí me gusta más el rosa. Así que vamos con el rosa. Maldita. Muy bien. Ahora mira y aprende. Buenos días. ¿Qué te gustaría ver hoy, princesa? Me gustaría ver una habitación rosa. Muy bien. Puedes entrar. Vamos. Está bien. A ver... Sí, parece como el... El cambiador o algo, ¿no? Realmente no me gusta este vestido. Tiene demasiados volantes. Si me hizo lo mismo. Estos son mis tres espejos especiales. ¿Especiales? Ajá. Ahí está el espejo de las oraciones. Entonces está el espejo de la verdad. Y entonces el espejo del juicio. ¿Qué hacen? Ven conmigo. Te lo mostraré. A ver, ¿qué me dice? Este vestido es mi segundo favorito. ¿Cuál es tu vestido favorito? El que estoy llevando ahora mismo. Ah, ya veo. A ver, ¿qué me dicen los espejos? Este es el espejo del juicio. Juzga a cualquiera que se ponga en frente suyo. Eso suena aterrador. No es aterrador. Es divertido. Mira, lo haré primero ya que tú eres un gatito asustadizo. Oh, espejo, espejo de la pared. Te ordeno que me digas, ¿quién es la más justa de todos? Ciertamente no tú, princesa. Oh, toma esa del espejo. El espejo me ha caído bien. ¿Qué? ¿Cómo que no soy la más justa de todos? Me dijiste que lo era ayer. Hostia, ahora lo va a ser la prota. Tengo miedo de cómo va a reaccionar. ¿Estás buscando pelea? Vamos a verlo. Venga, es tu turno de ser juzgada. Oh, no, estoy bien, fleta. Es una orden. Ve y sé juzgada por el espejo en este instante. Ay, Dios mío. Espejo, me gustaría preguntarte, ¿quién es la más justa de todos? Solo hay uno que puede tener ese título, señorita. Y esa persona eres tú. Miedo tengo de fleta. Lo sé, Gliet. Yo, pero yo... Es suficiente. Dios mío. No, señor espejo. Se va a cargar todos al final. Se lo merecía. Sigamos con el siguiente. Sí. Dios mío, fleta. Me va a matar al final, yo lo sé. Este es el espejo de la verdad. Responderá todas tus preguntas con nada más que la verdad. Ah, ya veo. Yo voy primero. Espejo, espejo, espejo de la pared. Dime quién es la más rosa de todos. Esa eres tú, princesa. Esa eres tú, princesa. Lo sabía. Solo podías ser tú, fleta. ¿Verdad? Ahora vas tú. Es tu turno. ¿Qué debería preguntar? No lo sé. Es tu turno, no el mío. ¿Quién soy? ¿Por qué Gliet no me habla? ¿Cuál es mi nombre? ¿Y por qué no puedo recordar mi propio nombre? ¿Qué debería preguntar? Creo que estoy entre quién soy y cuál es mi nombre. Es que la única que creo que no voy a elegir es la de Gliet. A ver, voy a decir la de quién soy. ¿Quién soy? Lo siento, señorita. Pero esa pregunta aún no tiene respuesta. Gracias, señor espejo. Ha sido muy útil. ¿Cómo puede ser? Ah, bueno. Así es como es. Vamos al siguiente. Este es el espejo de las oraciones. Puede cumplir cualquier deseo. ¿De verdad? ¿Cualquier deseo? Ajá. Simplemente mira. Oh, espejo, espejo de la pared. Por favor, haz que mi boca tenga el sabor de caramelos para siempre. Dios mío. Muy bien, princesa. Tus deseos son órdenes. ¡Funcionó! Ahora siempre podré saborear mi caramelo favorito. ¿Realmente puedo pedir cualquier cosa? Por supuesto. Mis espejos pueden hacer cualquier cosa. Entonces quiero un espejo de bolsillo. Pero si ya tienes uno, ¿para qué quieres otro? ¿Qué? ¿Para qué querrías algo así? Ya tienes uno. Tus deseos son órdenes. Vale, pues ya tengo otro. Gracias, espejo. No lo entiendo. ¿Por qué has pedido otro espejo de bolsillo? Lo he cogido para ti, fleta. Toma, puedes quedártelo. Viendo cómo no lo trato antes, no creo que lo reciba muy bien, la verdad. ¿Qué? Parecía que realmente querías uno, así que he cogido esto. ¿Por qué querría algo estúpido como eso? Solo deshazte de ello o algo, ¿vale? No quiero que ensucies mi casa. ¡Qué hija puta, en serio! Pero yo... ¿Vamos? ¡Sígueme! Qué maja es la niña, ¿no? Espejos, lo siento mucho, de verdad. Si alguna vez te pierdes en la locura de la princesa, te ayudaré en tu soledad. Gracias, pero simplemente me pregunto ¿por qué no le gustó? Puede que tome algo de tiempo, ya que la princesa no es muy honesta. Pero solo tú puedes ponerla a descansar. ¿Eso qué significa matarla? ¿A qué te refieres? ¿Espejo? Bueno, al menos... Es curiososo de que ha dicho que el espejo nos puede ayudar, así que es posible que lo necesite más adelante. No sé si me dirá el otro algo. Un alto espejo con un marco dorado cuelga de la pared, sin ningún reflejo. ¿Y este me dice algo? Ah, no, me dice lo mismo. Pues nada, vamos a salir. Te ha llevado mucho tiempo. No me hagas esperar así de nuevo. Lo siento. Fío mío con fleta. A ver... Uf, libros. A ver... Esta es mi gran biblioteca. Aquí es donde guardo todos mis cuentos favoritos. No hay ni un solo libro aburrido en toda esta habitación. Es impresionante, fleta. No me apetece leer ahora mismo. Te daré diez minutos para mirar algunos libros, si quieres. Gracias, fleta. Vale, pues vamos a cotillar un poco. A ver, empecemos por aquí. La completa biografía de la reina Egliet por la princesa fleta. Dios mío. Oh, creía que me iba a decir algo. Había una vez una pequeña señorita que era bien conocida por ser bastante remilgada. Todos sus leales mayordomos disfrutaban sirviéndole el té, respondiendo obedientemente cada petición. Despiadada y poderosa, el último aliento de la chica era de todo menos colorido. Tuvo lo que se merecía. Su último postre fue incrustado en... ¿Aconita o algo de eso? Supongo que está diciendo que fue envenenada. Es lo que parece que dice. Conferida con una muerte tan cruel, dijo la señorita, ahora es el deber de Dios despojarme de mi disfraz. Habiendo eliminado a la reina que tomó su voz, abrumados con libertad, sus sirvientes se regocijaron. Es difícil de creer que a fleta le gustaría este tipo de historia. La verdad es que sí, parece casi que está hablando de ella. ¿Puedo pasar? No, pues... ¡Fleta, quiero leer! ¿Cómo ser una princesa perfecta por la princesa fleta? No, gracias. Oh, vale. Amuleto. Perfecto. Y aquí... Vestidos con volantes y condesas hermosas por ser calabaza el tercero. A ver... ¿Cómo bailar el vals por señor conejo? El viaje a medianoche de un chico. De Henry D. Haley... ¿Cómo coño se lee a eso? No sé alemán. A ver, leer. Un cierto chico era conocido por tener una condición problemática. Una que solo le afectaría por la noche. Una que ni el mejor de los doctores podía explicar. Muchos pensaban que era el trabajo del diablo. Se decía que el chico se despertaría durante la noche y hablaría con aquellos que ya habían fallecido. A pesar de varios intentos de curarle de su maldición, el chico siguió siendo molestado por extrañas voces durante la noche. Todo en esta página está arrancado. Nadie a su alrededor conocerá su secreto. Un privilegio así me pertenece solo a mí, querida. Esto es lo único que está escrito por atrás. Curioso. Vale, parece que aquí no hay nada. Pues creo que ya he terminado, fleta. Desearía tener tiempo para leer todos estos libros, pero desafortunadamente soy una persona muy ocupada. ¿Verdad, Egliet? ¿Ya has terminado? Sí, vamos. Vamos arriba. Vale, antes de ir arriba voy a ir un momento a guardar. Bueno, después de decirle a fleta que me quería ir por alguna razón me ha salido un error y se me ha cerrado el juego, así que me he tenido que tragar todo esto de nuevo. Qué bien. Vale, pues antes de que me vuelva a salir un error y se me cierra el juego voy a guardar que no quiero tragarme esto otra vez. Dios mío, siempre encuentro los bugs, ¿eh? No sé qué me pasa a mí con los bugs que siempre los encuentro. Vale, pues venga, vamos a ir al siguiente piso a ver qué encontramos. A ver... Esta es mi habitación favorita de toda la casa. Vengo aquí cada noche solo para ver las estrellas y hablar con Egliet. Esta habitación es hermosa, fleta. ¿Verdad? Venga, vamos a sentarnos y mirar las estrellas. Sí. Este sofá es tan cómodo. Me podría dormir aquí. Yo duermo aquí todo el tiempo. A veces me olvido de traer una manta cuando me echo la siesta, así que Egliet la trae por mí. ¿Realmente le gustas a Egliet? Por supuesto, y yo la quiero tanto como ella a mí. ¿Verdad, Egliet? Ahora no. ¿Ves? Desearía tener una amiga como ella. Oh, pero lo tienes. ¿Me tienes a mí y a Egliet? No es suficiente para ti. Oh, no, no es a eso a lo que me refiero. De alguna manera me siento sola. Siento como si hubiese estado sola durante un largo tiempo y no sé por qué. Oh, lo siento, no quería molestarte, fleta. Hmm. Bueno, puedo asegurarte que no estás sola. Nunca has estado sola y nunca lo estarás. Egliet y yo siempre hemos estado y siempre estaremos para ti, ¿verdad? Sí, tienes razón. Gracias, fleta. No te olvides de agradecerle también a Egliet. Oh, gracias, Egliet. Bien. En realidad, siempre he querido preguntarte una cosa. ¿Sí? ¿Qué es? ¿En qué planta de mi casa de muñecas te gustaría vivir? ¿Qué? ¿A qué te refieres? Bueno, ya que vas a vivir aquí conmigo desde ahora, necesitamos saber dónde te vas a quedar, ¿verdad? Oye, oye, vas muy rápido, fleta, ¿esto qué es? Acabamos de conocernos. ¿Cómo es eso de que me voy a quedar a vivir contigo? O quizás podríamos hacer una planta entera nueva solo para ti. ¿Qué piensas, señorita? Fleta, no sé si quiero quedarme aquí. ¿Entonces qué? ¿Quieres vivir en la segunda planta? Eso también estaría bien. No, me refiero que no me puedo quedar en tu casa de muñecas contigo. Soy un favor. Tengo que irme. ¿Irte a dónde? Yo no sé exactamente dónde, pero tengo que saber quién soy. ¿Averiguar quién eres? Fleta, no puedo quedarme aquí contigo. ¿A qué te refieres con que no puedes quedarte con nosotras? No voy a permitir que te vayas a ningún sitio. Fleta, ya me has encontrado a mí. ¿Qué más necesitas? ¿O realmente vas a dejarme sola de nuevo? ¿A qué te refieres? Tu lugar está aquí conmigo, ¿entiendes? ¿Entiendes? Tengo miedo. Sí. Ahora que está decidido, vamos a decidir dónde te vas a quedar. ¿Tú qué piensas, Egliet? No necesito que me digas eso. Tengo miedo, defleta, mucho miedo. Me va a matar. ¡Oh, mira, señorita, un estrello fugaz! Rápido, pidamos un deseo. Oh, no, no he tenido tiempo suficiente para pedir todos los deseos que quería. ¿Qué has pedido, señorita? Ay, yo... Es un secreto y no tengo deseos. Tengo la sensación de que si digo que es un secreto se va a enfadar, así que prefiero decir que no tengo deseos. ¿A qué te refieres con que no tienes ningún deseo? Todo el mundo tiene uno o dos. Lo siento, fleta. ¿Eres tan sosa? Incluso las calabazas son mejores amigos que tú. Joder, déjame. Estoy cansada de estar aquí. ¿Vamos a jugar? Fleta, yo... No te vas a ningún lugar, señorita. Te lo he dicho antes. Eres mi amiga. Me perteneces a mí y a nadie más. Si alguna vez intentas irte, sabes lo que te pasará, ¿verdad? ¿Y bien? ¿Vamos a jugar? ¡Contéstame! Sí. ¡Bien! ¡Vamos! Tengo miedo. Fleta me va a matar, yo lo veo. A ver, ¿hay algo más arriba? No podemos ir ahí. Oh, vale. Gracias, fleta. Vale, he ido rápidamente a guardar por si acaso me da otro error o algo. No quiero repetir las escenas. Puerta misteriosa. Aquí estamos. Esta es mi sala de juegos. Es donde tengo todos mis juguetes. ¿Tienes tantos? Obviamente, soy una princesa después de todo. Vamos a jugar. ¡Venga! Vale, pues a ver... Una muñeca de trapa está en el suelo con una sonrisa gentil en sus labios. Soldados cascanueces imponentes están en la parte baja de las escaleras. Sus ojos se mueven de manera... Sí, de manera loca dentro de sus agujeros. ¿No hay nada por aquí? Un velo cubre las ventanas, permitiendo a la luz de la luna que pase a través. Un viejo y deteriorado gramófano está en la esquina. A ver... ¿Qué tengo que hacer? A ver... Una casa de muñecas de madera esculpida decorada con un reloj de cuco. Más aún. Vale, a ver... ¿Esto qué es? Parece una lámpara. Vale, creo que era aquí donde tenía que venir. Aquí estamos. ¿No son monos? ¿Tienes tantos? Ajá. Vamos a jugar. Oh, pero no conozco las reglas. Está bien. Egliet te lo explicará. ¿Qué importa? Puede jugar de todas formas. Pero no puedo escuchar lo que Egliet dice. Ah, está bien. Voy a tener que ser yo la que te lo explique ya que eres tan tonta. Todo lo que tienes que hacer es coger las mariposas. La que coja más gana. Ah, ya veo. Suena divertido. Voy a ir a por la caja de la derecha. Tú ve a por la otra caja para poder empezar. Vale, o sea, tendré que ser rápida, ¿no? Más que ella. ¿Estás preparada? A ver, tengo que correr. Yo iré primero. Ah, ¿esto también es por turnos? Creía que íbamos a ir a la vez. Ah, pues, ok. Cogí ocho. Buen trabajo, Fleta. Buen trabajo, eso es todo lo que tienes que decir. ¿Cuántas puedes coger de todas formas? No tienes ninguna oportunidad. Ni siquiera sé por qué estoy jugando aún contigo. Bueno, pero no necesitas saber eso, ¿verdad? Fleta, ¿qué quieres? Date prisa, es tu turno ahora. Vale, tengo que correr. Tengo que coger mínimo nueve. No, no sé cuánto tiempo tengo. Venga. Siete. No. Ocho. Nueve. Bien, ya está, ya he ganado. Diez, vale, y ya no hay más, ¿no? Y he ganado. Fleta se va a enfadar. Vale. Ah, nada, con el tiempo que te dan es muy difícil no ganar, a no ser que lo hagas a propósito. ¡Gané! Me va a matar. Dios mío, tengo mucho miedo. En cualquier momento me va a empezar a perseguir y me va a matar. Eres una tramposa. Eso es lo que eres. Pero soy una princesa. No debería dejar que algo así me deprima. Simplemente fingiremos que tú ganaste. Dejaré pasarlo por esta vez, señorita. Pero yo... ¿Gané? ¡Claro que sí! Si quieres demostrarme que no eres una mentirosa tramposa, entonces tendrás que ganarme al escondite de forma justa. Yo... Muy bien, vamos a jugar, pero pensé que éramos amigas. Creo que es mejor decirlo primero. No es como si fueses a ganar de todas formas. Yo iré primero. Tú quédate aquí y cuenta hasta diez mientras voy a esconderme. Está bien. Nunca me encontrarás. En fin. La verdad es que habría preferido que no me hubiesen puesto este juego ahora, porque yo quería ir a guardar. A ver... Voy a ver si me dejan ir a guardar. Por un casual. Ah, vale. Menos mal. Voy a guardar en otra por si acaso. Vale, pues... Vamos a buscar ya a Fleta en la próxima parte. De momento lo vamos a ir dejando aquí, porque ya llevamos bastante tiempo y no quiero que la parte se alargue en exceso. Dios mío, Fleta, me da mucho miedo. En cualquier momento me va a matar. Y aún estoy rayada por ese screamer que nos encontramos en medio de... La conversación en la sala del T. No sé qué fue eso. Pero bueno. Pues nada, chicos. Aquí se queda Pocket Mirror por esta ronda. Por favor, no os vengáis pesados con el juego. Por favor, os lo pido. Ya llegará. Os aseguro que no se va a quedar abandonado. Ay, pues nada, chicos. Espero que os haya gustado esta parte. Ha estado curioso, pero a la vez es como Fleta no me mates. Así que ya continuaremos en la siguiente ronda. Mañana de momento nos tocaría continuar con Pokémon Mundo Misterioso. Así que, chicos, pues muchas gracias por ver. Comentad, suscribíos y demás. Y adiós. Sin embargo, este es incluso más efectivo. ¿De verdad? Bla, bla, bla. Mírame, sé cómo hablar con los árboles. Es impresionante que conozcas todos los métodos para salir del laberinto. Qué mal que seas un árbol. Sí, ¿quieres escucharlo? Dilo de una vez, feo tronco de árbol. Quiero irme a casa.